hola amigos amigas qué tal estáis vamos a ver un perfumito sé que muchos me diréis que está vacío pero es un perfume que le regalé mi hermana hace tiempo le gustó muchísimo tuve la oportunidad gracias a este perfume también a darme cuenta de que hay perfumes que en otras personas huelen genial se adaptan fenomenal a su piel pero luego a nosotros no este es el ejemplo de ese tipo de perfume por lo cual ella yo lo probé con ella y lo he dejado a ella hasta que lo ha terminado para después hacer la reseña por eso os muestro un frasco vacío porque los perfumes son para gastarlos para utilizarlos ya lo ha terminado y vamos a hacerle su reseña como veis en el título lo voy a pronunciar fatal eudes merveilles bleu de hermes ya sé que lo he dicho fatal bueno no tenéis escrito en el título así que perdonadme los idiomas se me dan como el culo en fin es un perfume de hermes vamos a ver este perfume como os digo en mi hermana huele genial yo se lo vuelo a ella y me encanta me encanta como le queda le huele fenomenal además es un perfume que yo diría que por las notas y con su composición nos dice hermes que es para mujer pero yo creo que este perfume lo pueden usar tanto mujeres como hombres a por cierto no os lo he enseñado fijaros qué bonito aquí tiene como estrellitas se puede poner de pie pero yo creo que es muy frágil hay que tener cuidado no le demos un menú a un mueble mejor dejarlo tumbadito como os digo sus notas y la impresión de este perfume es de los que yo creo que lo pueden utilizar tanto hombres como mujeres porque son notas sobre todo muy veraniegas y eso que es lo pueden utilizar tanto unos como otros lo que hay en mi hermana queda muy bien y a mí no me gusta como huele en mi piel son las notas acuáticas de este perfume es un perfume prácticamente veraniego con unas notas muy frescas marinas y demás que como sabéis a mí no me gustan las notas acuáticas pero me di cuenta cuando ella lo lleva lo llevaba puesto que a ella le huele fenomenal no me resulta para nada desagradable y es una cosa que más de uno habéis contado que lo lees o probáis el perfume en otra persona luego os lo ponéis vosotros y os huele distinto pues esa es la cosa no que el último ingrediente de un perfume es nuestra piel el perfume en fragántica nos cuenta muy poco de este perfume es un perfume lleno de misterio no nos dicen su composición total os la digo ya es fragancia contiene pachulí notas amaderadas y notas marinas nos dejan así sin más hay que decir que nada más nos ponemos este perfume si tiene sobre todo una salida cítrica aparte de lo que nos cuenten porque lógicamente es secreto de sumario este perfume tiene una salida con otras con notas cítricas probablemente contenga bergamota limón o algún tipo de incluso mandarina o algún tipo de naranja suave que lo contiene ahí y que luego se junta con las notas marinas cuando pasa un poquito de este perfume que tiene una intensidad media y azul o de por cierto bueno en cuanto pasa un ratito ya empezamos a notar esas notas marinas son suaves realmente no son tan intensas como en otros perfumes como de búlgari que he probado que son notas potentes dentro del perfume aquí son suaves pero si no se dejan notar las notas amaderadas pues ligen muy ligeras muy ligeras tal vez las vamos a notar un poquito más al final de la vida de este perfume que seguramente le hayan puesto algún tipo de sándalo que es lo más utilizado dentro de los perfumes que van encaminados a lo femenino puesto que aromas de cedro y todos esos quizás sean demasiado potentes yo apostaría por algún tipo de sándalo y poco más pero de todas formas se nota un poquito digamos que están ahí combinadas e incluso podría pienso que es posible que contengan algún tipo de hierba aromática dentro de este perfume porque lo sientes es como una combinación de cítrico aromático junto con las notas acuáticas cuáles no lo sabemos porque como os digo seguro que este perfume contiene muchas notas y no nos lo cuentan en él es uno de toilette pero tiene bastante calidad podemos tenerlo puesto unas 45 horas dentro de lo que es este o de toilette por lo cual bien lo que pasa es que quizás y en pleno verano con mucho calor si tienes la piel un poquito deshidratada y seca necesitas hidratar te lo si notas que te aguanta un poquito menos este perfume porque los perfumes que tienen una carga cítrica dentro de su composición aguantan un poquito menos con el calor se evaporan antes así que teniendo en cuenta os cuento un poquito más de este perfume ya hemos visto las notas que son son sin más pachulí notas amaderadas y notas marinas es que nos cuentan mucho verdad es del año 2016 y es de la familia aromática acuática nos pone para mujer pero gente esto es para quien le guste realmente estoy convencida de que este perfume lo va a probar un chico le va a encantar le va a resultar fresco limpio con ese toque acuático y demás le va a gustar y disfrútalo y punto verdad que sí bueno es del 2016 así que es posible que alguno o algunas de vosotras conozcáis este perfume me encantaría que si es así me contéis un poquito qué os parece un beso enorme a todos hasta pronto